Hola, ¿cómo están? ¿Están acomodados? Estamos acomodados, estamos acomodados. Bueno, vino una banda que fue a acampar y tuvieron que irse de la playa en el Faro Gerandi, ¿fueron? Sí, sí, sí. Bueno, viento de 40 o 50 kilómetros, me agarró a mí el domingo en Mal Chiquita. Este, bueno, pero por lo menos chuparon viento, se desafiraron los dientes con la arena comiendo. Exactamente, todavía no estamos sacando la arena en los bolsillos. Este video va a subir a YouTube y le queremos mandar un saludo a un grupo muy grande, muy importante, que es el club... Caraza Pesca. Está Robertito ahí a la cabeza. Exactamente. Que se mueven muchísimo, van a todos lados. ¿Ustedes son de allá? Sí, somos de allá. Ah, ¿son de allá? Somos de allá. Ah, por eso lo han bien de Roberto. Ah, no, pero se mueven mucho ustedes, ¿eh? Con la pesca, con las cusaciones. Sí, sí, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Y tienen muchas discusiones, mucha buena onda en el grupo y se está armando una bola que no se puede parar. No, porque hacen bien las cosas. Sí, sí. Mirá, es muy difícil manejar el pescado. Bueno, yo hablé con Roberto, no es que ustedes sean difíciles, sino que a veces vos llevas a la gente, la gente paga y quiere pescar. Y la pesca a veces no es así. Sí. Que vos, señor, te llevo y vas a pescar. Mirá lo que les pasó a ustedes, que tuvieron que gastar, pero bueno, por lo menos disfrutan la experiencia. Exactamente, fuimos a eso y a conocer, pero bueno. ¿Qué fue? ¿Nalforo Grandí? Sí. Ahí nos llevó el taxi que hay con el muy conocido. Taxi, sí, Richard. Taxi Farid. ¿Richard, se portó bien? Sí, sí, sí. De 10. ¿Nombraron? Vienes, te informas, te hacen agauchadas si necesitas algo. Nosotros confiamos en él, nos hablaron muy bien de él y... Bueno, ¿para qué vinieron acá al negocio? Bueno, aparte de venir a buscar algunos artículos de pesca. Ah, bien, bien. Venimos por la orden de acá, del presidente de Caraza. ¿Roberto lo contó? Sí, Roberto, Roberto, estrictamente. ¿Pero nos obligó? Nos obligó, nos obligó. ¿Y tanta autoridad tiene? Sí, un poco responsable, no. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Cómo se construyó esto? ¿Qué están buscando de pesca? Y nylon, un poco de nylon, porque la verdad, con el viento de ayer se armó mucha galleta en los riles rotativos. Se complica todo. Se complica todo. Se suciaron los riles más, ¿no? Sí, sí, hoy tuvimos que limpiar todo. Bueno, ellos llevaron escualos. Yo llevé los rentativos, tendría que haber llevado escualos. ¿Cuando comieron, más tanto viento? ¿Comieron el viento? Sí, comíamos los gaseos, estábamos bien armaditos. Y bastante paliza nos dio hasta que, bueno, el medano bajó un metro y se empezó. La última pregunta, si le damos más contenido al viento. ¿Por qué pescan? ¿Siempre de chiquito o de gran pizza? Sí, de toda la vida. ¿Los tres de chiquitos? Sí, sí. Nosotros somos primos. Nosotros somos primos. ¿Les gustaban los bichos, los animales, el campo, la laguna? Sí, siempre, desde siempre. ¿Pero tienen familiares que los inculcaron o...? Siempre de chico, sí. Yo mi abuelo. Yo mi abuelo y tengo muchas cositas de... Porque no son, no todos nos entienden, ¿viste? No, 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 no nos entienden, pero nos apoyan también, sí. Sí, por ahí no, 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 no sé, pero... Hay un gran porcentaje que nos admiran. Nos admiran. Porque quisieran tener pasión por algo. Y la paciencia del pescador también, admira a la gente. Venimos acá, me voy a presentar. No, yo no quiero salir. Porque... En la parte que yo salgo ponemos un emoticón, ¿viste? Sí, a ver qué decías. Porque hay gente que admira la paciencia del pescador. ¿Qué paciencia? La paciencia que tenés que tener. Yo soy un loco, vamos. Bueno, pero bueno, hay gente que te dice... Yo no podíais, no podíais estar ni 10 minutos mirando las bollas. A ver si alguno me comprende, después me ponen la mansa. ¿Entendés? Yo un día antes de pescar ya estoy armando todo, ya estoy ansioso. Y sí, pero una cosa es ansioso y otra cosa es que hay gente que no puede estar mirando las bollas. No tolerada con la caña o mirando... No, puede estar ahí quieto. No, pero eso es otra cosa, ansiedad. Ah, o... Yo creo que nosotros paciencia, no, amor tenemos, que nos hacen tener paciencia. Yo le dije el otro día a uno... Hablaba solo en la laguna, voy solo, ¿viste? En un momento quería entrar a una bahía, pescar lisa, que van a ver el video, no sé que nada. Ni un pique, nada. Y yo llevaba remojando el bote, viento en contra, con el agua a 30 centímetros. El bote iba cargado, la hélice me tocaba porque no lo había levantado. Y yo me preguntaba si era por laburo. Si alguien me quería contratar para que yo remolcara el bote 100 metros por el barro y después traigo los 100 metros, yo no sabía cómo me tiene que pagar. Ni a palo. Ni a palo, profesor. Eso es lo que hay gente que te dice, ¿cómo hacés para estar tanto tiempo ahí mirando? Yo no pudiese estar ni 10 minutos, te digo. Yo te voy a contestar por qué estás. Porque tu cerebro, el cerebro de él, como el nuestro, el cerebro nuestro tiene impresos, para mí, tiene impresos olores, aromas de lo que es el arroyo o el campo o el mar. El cerebro tiene sonidos impresos, que es lo que le apasiona. A mí es un masaje al cerebro. Estar, lo decía arriba del bote, estar con el aire, con todos los sentidos, llenándote de oxígeno, con la energía que tiene el agua. Eso, nosotros estamos acostumbrados. Hay gente que le gusta más el cemento, entonces no lo necesita. Es como el que va a correr, deja de correr y se me enferma. Y creo que me pasa, nos pasa a ellos. Y esto lo vamos a seguir haciendo. Hasta que no te da más de perro. Hasta que lo debo a más. Nosotros somos primo, él es el amigo de él, y bueno. Bueno, chicos. Es el primer lugar y vamos a seguir yendo a... Los países se clavan solo para quiénes, para vos sí, para ellos no? Para mí no. ¿Por qué no? Para mí no. ¿Por qué no? No, no te lo había dicho. No vamos a entrar en polémica. ¿Cuánto llevo? Pero es cobardía eso. No, no, no. ¿Por qué no? Cobardía es no haber entrado, que ya estaba, que me quedaba en la casa, ¿no? Pero venía a saludarte, eh. ¿En qué no se clava solo? ¿De flote o de fondo? ¿En qué parte? De flote. De flote no se clava solo. Bueno, te voy a decir algo solamente para terminar el video. Vos me dís, supongamos, un metro cincuenta. Un pejerraíz de treinta centímetros, nos pescamos con una boya de diez. ¿Cuándo vos te dices, eh, pero me jorreíno, vos cuando te llevas despacito? Bueno. Yo te pongo en una pilota de natación. Te pongo una boya proporcional de treinta, no, de cincuenta centímetros. De cincuenta centímetros. Nada a cuarenta, cincuenta centímetros del agua y vos con la cabeza hundime ese bidón de cincuenta centímetros. Y arrastrame los otros dos bidones que vienen en la misma línea. A ver si eso no genera presión. Una cosa es cuando el animal está comiendo, que va a comer, va a disparar, se va a clavar. Y otra cosa es cuando el animal está comiendo por instinto, que no está comiendo, perdón, está actuando por instinto, pero con frío, aletargado, pero le pasa una bocarra, la toma, pero sin ánimo de ingerir ni de tragar, la lleva y la suelta. Hay una forma de clavarlo. ¿Cuántas veces vuelan las líneas? Ahora, cuando eso así se pinchó y ese pinche le genera el cabezazo, ese cabezazo no te estira la línea vos. Es lo mismo que en el fondo, cuando un pez levanta la carnada, la higiene, no arrastra la línea. Lo hace en ese lugar. ¿Cómo te llega? ¿Cómo no te llega? Llega cuando se pincha y pega ese... Hoy lo podemos ver en imagen. Por eso defiendo a la teoría. Sí, sí, sí. Y lo voy a dejar acá porque si no, me parece que hay desventaja y te voy a convencer antes de tiempo. Todo lleva en tiempo de maduración. No, no, sí, sí, es algo lógico. Pero por ahí, en la práctica, a veces por ahí no sería tan así. Bien, porque uno hace así. Ahora, explíquenme todos ustedes cuantas veces, si hacemos así y nos quedamos... No, no, sí, sí. Y si nosotros nos claváramos, haríamos así, pero sin tensión del otro. Siempre nos avisa el otro. Exactamente. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Esto está generosa, ¿ves las discusiones? Bueno, saltar acá arriba del mostrador. Las discusiones lindas. No, 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 son cosas lindas. Son cosas lindas, muy pasional todo esto. Me parece, exactamente. Chicos, muchas gracias. Cortamos acá, después seguimos. Chau, loco.